Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica más grande de la historia ecuatoriana, está a pocos días de ser inaugurada. El vicepresidente Jorge Glass lideró la sincronización de dos nuevas turbinas de la fase 2 de la hidroeléctrica. En casa de máquinas, Glass verificó directamente el funcionamiento de la turbina 8. Y en el cuarto de control, por medio de videoconferencia, el vicepresidente fue informado por el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, que la incorporación de las dos nuevas turbinas de Coca-Cola Sinclair aumentó la capacidad de la hidroeléctrica de 750 a 1.113 megavatios de energía eléctrica. Estamos entregando más de 1.113 megavatios, es decir, ya la hidroeléctrica en este momento genera más que paute y en este instante está abasteciendo el 40% de la demanda de todo el poder. Ya Coca-Cola Sinclair ha entregado en su fase de prueba más de 2 millones de megavatios ahora y ya ha generado ahorros, todavía no está inaugurada, pero ya ha generado ahorros por 150 millones de dólares. Nueva energía para el Sistema Nacional Interconectado. Un importante hito que nos permite generar la mayor cantidad de electricidad en la historia de nuestro país. Hoy estamos listos para transformar la vida de todos los ecuatorianos. Se implementarán nuevas industrias, se fortalecerá el aparato productivo y crecerá exponencialmente. Sentaremos las bases para la industrialización del país, aumentarán las oportunidades productivas, el emprendimiento y la innovación. Coca-Cola Sinclair, la infraestructura más grande de la historia ecuatoriana, deja atrás el pasado de los apagones y potencia el Ecuador hacia su transformación social y productiva. Actualmente funciona con 6 turbinas y en pocos días entrarán a operar las dos últimas. En total 8 turbinas que producirán 1.500 megavatios de energía limpia, renovable y con cero contaminación. Ahorrando al país 600 millones de dólares al año y evitando la emisión de 3 millones y medio de toneladas de dióxido de carbono. Promesa cumplida.